Hey, 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 chan, chan, crea mi music, music, soul to the producer, marido serra, alzanzi, hey, hey, hey Temperamental, muy sentimental, corazón de hierro, alma de cristal, aunque despeinada y sin maquillar No hay defecto en ti, vos sos hermosa igual Vivo, desde el primer momento en que te vi, sigo, te ves tan linda como cuando sonreís Miro adentro tuyo y no encuentro na', ya nada es igual, si no estás acá No me digas te quiero, porque ya no te creo El hijo de mis recuerdos, arruina buenos momentos Congelo mis sentimientos, ahora soy frío por dentro Ya no sé ni que quiero, mami ya le alcanzan tus peros Me vuelto un hombre de acero, me vuelto un corazón de cristal Me quedó tu nombre en el pecho, no lo puedo quitar, no lo puedo borrar Muy fundamental, no deseo el mal, vos siempre igual, lengua coloquial Deslumbrando el paso al caminar Baby, no te entiendo, yo ya no juego más Vivo, desde el primer momento en que te vi, sigo, te ves tan linda como cuando sonreís Miro adentro tuyo y no encuentro na', ya todo da igual, aunque estés acá No me digas te quiero, porque ya no te creo El hijo de mis recuerdos, arruina buenos momentos Congelo mis sentimientos, ahora soy frío por dentro Ya no sé ni que quiero, mami ya le alcanzan tus peros Me vuelto un hombre de acero, me vuelto un corazón de cristal Me quedó tu nombre en el pecho, no lo puedo quitar, no lo puedo borrar 'RE G patients, ¿me Seriously? G En algún momento el sagenlas, lстеrusto paintings, económicas, números, relational, jajajajajajajajaji Miro el trabajo y smile Hoy en mi прек shots Y luego realized